Si estoy contigo estoy muy bien, no quiero más nada Si estoy sin ti siento caer, me haces mucha falta Si te escucho estoy feliz, porque sé que siempre estás pensando en mí Si preguntan dónde es, que yo quiero estar, es fácil contestar Yo prefiero verte, que estás sin ti Prefiero amarte y ser feliz Prefiero irte y estar en ti Si no hay palabras que decir, tú lo llenas todo Si es muy real la realidad, no me agito tanto Y si mi mundo es un desastre, tú lo vuelves a armar y a levantar Si preguntan dónde es, que yo quiero estar, es fácil contestar Yo prefiero verte, que estás sin ti Prefiero amarte y ser feliz Prefiero irte y estar en ti Yo 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 prefiero irte y ser feliz Yo prefiero irte y estar en ti A mí me vuelve loco el equipo azul Que somos hijos que piquen marihuis A todos los equipos le hacemos a mí ¡Sí, sí, 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 sí ¡isme la recompensa! ¡Esta entrega la paella se va a... ¡Los turinteros! ¡Los turinteros! ¡La tribunal o conviven y a mi pasión! ¡La todos somos hijos! ¡ by воды... ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz, prefiero irte que estar en ti. ¡Aplausos! 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 Yohani Doseyre, doseyre, doseyre Doseyre, doseyre, doseyre Doseyre, doseyre, doseyre Nos hierbas, caminaré Y a tu casa estoré Por todas las acuerdes Por estas casas Si de mí me defenderás, consuelo me darás, tú me haces goa, tú me levantas. Y ahí terminando de orar, fue y peleó contra Doña, y con una piedrita rollo y una onda, acertó a Doña en su cabeza, pero ahorita era de lleno, era una barita. Después era acertado a Doña, y acertándola en la frente, pues ya se derrumba. Y viendo todo el pueblo de Israel, empezó a aplaudir a David y empezó a felicitar para ya haber sido una vez que yo. Última gente. Última gente. Última gente. Hoy lloras que vuestros pueblos templos y divinos altos, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!